La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia envió una carta al Subcomité contra la Tortura y otros tratos para demandar a la liberación de los presos políticos a propósito de la pandemia del coronavirus. Nosotros no tenemos ninguna información alrededor de que los vayan a sacar, estamos demandando, hemos enviado el día de hoy una carta al Subcomité contra la Tortura reclamando la liberación de todos estos presos políticos y esta carta igualmente se la hemos mandado al Secretario General de la OEA, de la ONU, a la doctora Bachelet como Alta Comisionada de Derechos Humanos y por supuesto al Presidente y a la Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque decimos en primer lugar, ellos están presos por ejercer derechos, no por haber cometido delitos y en segundo lugar, en esta pandemia prácticamente más que una privación de libertad lo que está de por medio es la posibilidad de morir porque el sistema penitenciario no tiene las condiciones y lo vemos pues cómo anda la policía y cómo andan ellos mismos sin ninguna medida de protección cuando los llevan y vemos cómo los llevan a las audiencias y todo eso. Entonces, se está haciendo esa demanda, es una cuestión elemental, básica, que este gobierno debería dar muestras inmediatas de que está preocupado por lo que pueda ocurrir en el país. Asimismo, Solís agregó que a los reos no se les ha permitido el ingreso de alcohol en gel o mascarillas para evitar el contagio. No les ha permitido el acceso a esto, a los familiares, algunas organizaciones les ha facilitado algunos kits de higiene relativo al floro, al alcohol, etcétera, pero no les han permitido que esto ingrese a los presos políticos, es decir, ellos están en la desprotección. Se ha informado de esta situación porque permanentemente pues hay una comunicación al respecto, pero en realidad, como todos sabemos, esto está únicamente en las manos del gobierno que pueda sacarlo hoy, ya. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.